Vamos a hablar ahora con Claudia Méndez y Victoria Quillauqui, porque se viene la Feria Navideña de Conin, algo que ya es tradicional. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Nuevamente en el Centro Vasco Gurechea, este fin de semana. El sábado 14 y domingo 15 en el Centro Vasco, que está en la calle Sarmiento 1079, los dos días de 16 a 21 horas. Bueno, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber de todo? Por suerte los están todos completos. Vendimos todo muy, muy rápido, lo cual nos pone muy contentas. Sí, la verdad que año a año, digamos, nuestra Feria se está haciendo cada vez más conocida. Y bueno, por supuesto, la gente que nos ha acompañado durante mucho tiempo, bueno, nos llama. Antes que nosotros empecemos la convocatoria, ya están preparándose para la Feria. Así que bueno, lamentablemente hemos tenido que rechazar mucha gente que nos ha llamado, porque bueno, el espacio es limitado y no podemos cubrir toda la demanda. Pero bueno, muy contentas, por supuesto. A ver, ¿qué cosas se van a encontrar a partir de lo que ustedes ya saben que van a tener los stands? Sí, bueno, va a haber stand de cerámica, coquedamas, que son unas plantitas muy bonitas, velas artesanales, accesorios, billutería, productos de navideños, adomos navideños. Ropa para adultos, estilo india, estilo moda, digamos, clásica. Para adultos, para bebés y niños, cerámica, dijiste, bicicleta, y bueno, en general, para decoración también, accesorios de baño, de cocina. Hay de todo. Hay de todo, la verdad que... Hay carteras de diseño en cuero, muy bonitas. Hay dos chicas que tienen stand, una de las cuales nos acompaña hace ya un tiempo, y la verdad que tiene unas carteras muy, muy bonitas. Bueno, todo a beneficio de Conin, obviamente. ¿Y se requiere algo para la entrada? Sí, la idea es colaborar con un alimento no perecedero, como sean, por ejemplo, nestún, leche en polvo, postres de leche, y también cubrir la parte de pañales, sobre todo pañales de tamaño grande y XG. Bien. Grande y extra grande. XG y XG. Exactamente. Que bueno, es más que nada una colaboración que, bueno, es lo que necesitan nuestras familias. ¿Cuántas familias se están atendiendo con Conin? Y en este momento alrededor de 20. 20 familias. Y ahí hacen, hay que decirlo... Con el doble de criaturas, más o menos. Claro. Hay que decir que hacen un trabajo no de asistencia, sino de acompañamiento, de enseñanza, de un trabajo intenso. Realmente ahí hablan, digamos, ahí se promociona a la familia, creo que no se la ayuda. Es promoción humana. Se la promociona para que, bueno, puedan seguir luego solos el camino, ¿no? Exacto. Exactamente. Y este martes, por ejemplo, se va a hacer el cierre de actividades en el centro, donde se les entregan también a cada familia las cajas navideñas, que llamamos nosotros, donde, bueno, también con la colaboración de muchas personas que año a año también se van sumando, armamos cajas con productos típicos como para festejar la Navidad, más regalitos para los chicos, los papás. Bueno, y se hace una especie de encuentro con las familias y se les entregan las cajas. ¿Tienen familias, entre comillas, egresadas, que ya caminan solas? Sí, sí. Y que ya, digamos, pudieron salir de su pobreza, pudieron... Sí, 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 familias egresadas, incluso mamás que se acercan voluntariamente a prestar su ayuda, su colaboración. Qué bueno. Así que, bueno, para nosotros es satisfactorio. Cada familia que egresa es, digamos, un logro. Conin, perdón que no utilice las palabras correctas, pero adopta familias muy vulnerables y les da todo lo que les puede dar, no solo alimentos, sino cómo se cocinan esos alimentos, que los alimentos sean realmente nutritivos para los chicos. Hay un tema de educación fantástico que hace que las familias, se utiliza mucho la palabra, se empoderen y puedan salir del momento de la situación vulnerable en la que se encuentran. Exacto. A través de los talleres eso es lo que se tiende, ¿no? Exacto. Nosotros decimos que el hambre es algo que vos lo solucionás rápido con un plato de comida, rápidamente. Lo que nosotros hacemos es que las familias puedan lograr un entorno que puedan salir de esa situación. Tal cual. Y es un trabajo con toda la familia. Recordemos entonces, ¿dónde y cuándo la feria para colaborar con Conin? Sí, es en el Centro Vasco, que es Sarmiento 1079, este sábado y domingo, 14 y 15, de 16 a 21 horas. Fantástico. Vamos a hacer el cierre con un pequeño show de unos chicos, una banda. De La Muda. La Muda nos acompañaba el año pasado. Correcto. Y vamos a hacer sorteos también. Buenísimo. Sábado y domingo entonces en el Centro Vasco, Gurechea. Gracias Claudia, gracias Victoria. Gracias a vos, Claudia. Victoria Quijauqui, Claudia Méndez de Conin. Vayan este fin de semana al Centro Vasco, Gurechea. Hay Sarmiento casi 4 de abril, ahí a metros de Polivalente. Van a encontrarse un montón de cosas lindas para esta Navidad y además ayudar a esta noble tarea que hace la gente de Conin.